¿Qué es la deslocalización? Y esto, bueno, viaja más rápido y más seguro. Salva vidas. Y contribuye a la seguridad vial cuando uno tiene una autovía. Estas características, como estamos viendo también en la autopista Buenos Aires-La Plata, como lo estamos viendo en el camino de Buen Aire, como en todas las intervenciones que estamos llevando adelante en más de 4.000 kilómetros de rutas provinciales. Y estos son 180 kilómetros. Tengamos claro la envergadura de lo que estamos hablando. Esta obra se prometió por décadas. Bueno, muchos la prometían. Nosotros la cumplimos. El gobernador decía que en su última visita, el tema de la Ruta 40, un tramo que desde Las Heras a Merlo, que está muy complicado del tránsito, decía que no le habían comentado. Hablamos con alguien, nos decía que está en carpeta. ¿Podemos dar tiempo para que esto ya esté mejor? En las próximas semanas vamos a estar abriendo... En las próximas semanas vamos a estar abriendo frentes de obra para mejorarlo. Gracias. Gobernador, estamos en campaña. ¿Piensa que van a seguir los cruces con Randazzo puntualmente? Lo importante es que haya muchas rutas, puertos, parques industriales, viviendas para todos los argentinos. Todas las cosas que estamos encarando. Esos son los problemas de la vida cotidiana de la gente, como la seguridad. Nosotros hemos llevado adelante la mayor renovación cuantitativa y cualitativa a la historia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 25.000 nuevos policías, formados en universidades, lo cual un indicador es lo que ha informado la propia Procuración con respecto a la tendencia sostenida, a la baja de los índices de inseguridad. Y le puede decir cualquiera de los intendentes, lo que son las policías locales, las fiscalías descentralizadas. Y eso, bueno, genera... Si la gente no estaría tan contenta, no estarían aplaudiendo los camiones. Tendríamos problemas para estar acá en medio de la ruta. Es unánime, fíjense los camiones antes de lo que tardaban. Vuelvan más tranquilos, más seguros. Son trabajadores de los distintos sectores.